Ya, hará, harú, harú, tiyo, bururu, pum pum, ja, ja ¡Oh, no! Cuando el villano está tan feliz, siempre, siempre significa... ¡Que va a acabar! Así como un bribón, malo soy, muy gruñón Es sencillo, soy un pillo y ella es la razón Cuando mi mamá me vio, dijo así ¡Haz de mí! ¡Es doña cigüeña! ¡Venga y mire mi sufrida! ¡Pero es feo y el manzón! ¡Es un vago sin razón! ¡Basta, hermana! ¡Aquí se baila el son de mi canción! ¡No me importa tu opinión! ¡Soy un rey desde hoy! Aunque solo sea un corriente y mi ladrón ¡Ah! ¡Que te tengan gran amor! ¡Y si no, gran temor! ¡Ser el rey! ¡Ser la ley! ¡Yo tengo todo el control! Tengo ganas de faltar, pues lo voy a lograr Yo seré de Francia, rey y voy a gobernar ¡Ja, ja! Buenas noches, teniente Cuidado con su cabeza ¿Qué? Yo seré de Francia, rey y voy a gobernar ¿Y la música qué?